Siempre que te pregunto si algún amor escondes Tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá Y así pasan los días y yo desesperando Y tú contestando quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú contestando quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú contestando quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá ¿Quién? ¿Quién? Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no pueda vencer. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi fernesí, y por más que se oponga el destino, serás para mí, sí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi fe. Y por más que se oponga el destino, serás para mí, sí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Por una mujer. Por una mujer. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue. ¿Con quién estás? Dime que la quiero, diré que me muero de tanto esperar. Que vuelva allá, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿A dónde vas? Dime que la quiero, diré que me muero de tanto esperar. Que vuelva allá, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba. Que vuelva allá, que la wholesale, Que se acaba por llora. De mayor breeders ce não se apaña? Dime que ma con miriage atrapante. Es 다른 valor entendeu la mant conceptual. Dime que la tela de adicina que se aguenta Ceará. La batalla deamous arterios, se nacen de nuestra estrella Mariano Garrett y tobacco, Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Y ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera, y malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Te vas porque yo quiero que te vaya A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo sé que mi cariño Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y 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 sientas que lo quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras el amor que te comprenda y sientas que lo quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vaya. Te vas porque yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Soy toda como tu padrino. Y va a declararme y te vi besando a mi mejor amigo. Vamos a casarnos y eres al primero y se lo decimos. Tú serás padrino y este par de locos que son tus amigos Estoy en tu boda y parece un sueño lo que está pasando De pronto te acercas y sonriendo dices bésame padrino Y al darte ese beso siento que mi vida se me va contigo Así tú te llevas toda mi esperanza y mi mejor amigo Estoy en tu boda y parece un sueño lo que está pasando De pronto te acercas y sonriendo dices bésame padrino Y al darte ese beso siento que mi vida se me va contigo Así tú te llevas toda mi esperanza y mi mejor amigo Y te esperé esa noche vida mía Y te esperé en la cruz de esas dos calles Y fue esa noche una mentira impame Que al ver que te esperaba se reía Y te esperó mi amor que se moría Por tu ausencia, tu olvido y tu pecado Y te esperé esa noche y te esperé esa noche sin mañana En la cruz de tus calles olvidado Y no llegaste nunca hasta mi espera Y a la vida pedí por olvidarte Cuando solo en dos calles me dejaste Crucificado porque te quería Me dejaste en la cruz de tu mentira Y en la cruz de tu olvido me dejaste Y no llegaste nunca hasta mi espera Y a la vida pedí por olvidarte Cuando solo en dos calles me dejaste Crucificado porque te quería Me dejaste en la cruz de tu mentira Y en la cruz de tu olvido me dejaste Maldigo el beso que te di aquel día Maldigo el día que hasta a mi llegaste Maldigo el día que hasta a mi llegaste Si digo tu nombre Si digo tu nombre diré cuatro frases Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y con mis dos manos buscaré tus manos Y mi boca ansiosa buscará tu beso Pero si te callas porque negra duda No deja, no deja que diga No deja, querido, a la vez te quiero Por esa tu duda Yo vuelvo en tu oído Mi canción que grita Por tu amor me muero Adiós vida mía, adiós cariñito Porque siempre dudas, me voy lejos, lejos Pero cuatro frases Yo vuelco en tu oído Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Adiós vida mía, adiós cariñito Porque siempre dudas, me voy lejos, lejos Pero cuatro frases Yo vuelco en tu oído Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Me importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va tirando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es el propio mundo Y mi destino es vivir así Que me da la vida, que me da calor No sé por qué Tú tienes que correr Tú tienes que correr Si nadie te persigue por amor La vez que me des tu amor La vez que yo te abrí mi corazón No sé por qué me des tu amor No sé por qué No sé por qué Tú tienes que correr Y huir a la verdad de nuestro amor Si sabes que me quieres solo a mí Quédate aquí Quédate aquí No seas cobarde No seas cobarde No huya del tiempo Te cortas la vida Si muere a destiempo Si no me aprovechas Si no me aprovechas Mis años queridos Después me reprochas Muy tarde tu error No sé por qué Tú tienes que correr Y huir a la verdad Y huir a la verdad de nuestro amor Si sabes que me quieres solo a mí Quédate aquí No seas cobarde No huyas tú de mí No huyas del tiempo Ahora no seas así Cortas la vida No ves que ya se va Si muere a destiempo Lo dulce de mi aliento Si no me aprovechas Tampoco que te doy Mis años queridos Te arrepentirás Después me reprochas Qué pena tú me das Muy tarde tu error Muy tarde tu error Defínete por fin No sé por qué Tú tienes que correr Y huir a la verdad de nuestro amor Si sabes que me quieres solo a mí Quédate aquí 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 La noche cubre ya con su negro crespón De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial en débil proyección Propicia la penumbra que esconde en las sombras venganza y traición Después de elaborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está de esa infamante de amar a un aristócrata siendo plebeyo El trémulo de emoción, dice así en su canción El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque es plebeya también Y ni el rojo, el alma que se anida de incomparable amor Ella es de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor Mi sangre aunque es plebeya también Y en ti ni el rojo, el alma que se anida de incomparable amor Ella es de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor que son los seres no son de igual valor Amor 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 He venido por ti, he venido a buscarte A decirte he venido, perdones mi locura Enceguecido y loco, de celos te he manchado Con el lodo infamante, que te brindo mi duda He venido por ti, he venido a buscarte Piense que no merezco, el perdón que te ruego Pero aguardo ya ves, que me libres de culpas Y compartas como antes, mis sueños y mis besos He venido a buscarte, por saberme culpable Y por saberme infable, a tus pies me arrodillo ¿Cómo podré pagarte, las lágrimas que lloran? ¿Cómo no arrodillarme, si tú a ciegas me adoras? He venido a buscarte, por saberme culpable Y por saberme infable, a tus pies me arrodillo ¿Cómo no arrodillo? ¿Cómo podré pagarte, las lágrimas que lloran? ¿Cómo no arrodillarme, si tú a ciegas me adoras? A tus pies me arrodillo, para apagar mi infamia A tus pies me arrodillo, para decirte gracias Gracias, para decirte gracias Para decirte gracias Gracias, para decirte gracias Volví de espalda al pasado que fue triste Seguí de frente con afán de ser dichoso Por el camino vi pasar, gente muy feliz Gente sin receros y sin odios Entonces fue, que te cruzaste en mi camino Y tuve miedo de quererte con locura Pero en mi afán de ser feliz Mi entrega fue total Y di la vida entera una vez más Me queda, muy poco ya de un corazón que repartí Entre mil penas y desdichas Y creo, que de lo poco que me queda puedo hacer Que nazcan mil caricias Volví la espalda al pasado que fue triste Seguí de frente con afán de ser dichoso Y de adelante hasta encontrar Amor que sea verdad Y así daré la espalda a mi dolor Me queda, muy poco ya de un corazón que repartí Entre mil penas y desdichas Y creo, que de lo poco que me queda puedo hacer Que nazcan mil caricias Volví la espalda al pasado que fue triste Seguí de frente y traté de ser dichoso Y de adelante hasta encontrar Amor que sea verdad Y así daré la espalda a mi dolor Y de adelante hasta encontrar Amor que sea verdad Y así daré la espalda a mi dolor Amor que sea verdad Amor que sea un mar Pero pido por Dios que la luna y la noche rezarán por los dos. Yo te ofrezco mi vida, todo mi corazón, si me ofreces cariño. Triunfaremos los dos, vivir unidos mi alma, jurándonos amor. Y sentir cada instante un mundo de ilusión. Testigos son la luna, las estrellas y el mar. Y madrina en la noche que nos enseñó a amar. Vivir unidos mi alma. Jurándonos amor, y sentir cada instante un mundo de ilusión. Testigos son la luna, las estrellas y el mar. Y madrina en la noche que nos enseñó a amar. Y madrina en la noche que nos enseñó a amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!